¿Qué es la justicia en este país? No existe. Seguimos esperando que el gobierno se haga cargo de algo que comenzó con un festival y terminó una terrible tragedia, porque cuando la justicia ordinaria quiso actuar en aquel entonces, en 1971, no se lo permitieron. Llegó el 85 y era secreto militar. Estamos en el 2013 y sigue siendo secreto, porque algunas cosas sacaron algunas, pero no toda la verdad. La verdad sigue oculta. ¿Ustedes han mantenido contacto con algunas de las autoridades de gobierno últimamente? Prácticamente con casi todas las autoridades. En el gobierno anterior, en el primero de Tabaré Vázquez, le enviamos una carta pidiéndole para que el Ministerio de Defensa entregara documentación y se hiciera justicia. Acá lo que se pide es hacer justicia y que indemnicen a las personas como corresponde. Lo poco que le queda de vida, que lo tengan dignamente, porque somos ciudadanos uruguayos porque pagamos un impuesto, porque no existimos, nos borraron del mapa. Hablamos con el Frente Amplio, hablamos con el Partido Nacional y el Partido Colorado, con los tres partidos. Y los tres partidos tomaron una negativa. Dos contratos domandos uruguayos. Dos contratos domandos uruguayos. Gracias.